Estamos en el momento de la colocación del techo, así que bueno, los muchachos están trabajando a full, tanto los chicos de patrón como los albañiles que están terminando su parte también. Perfecto, Coqui. ¿Tienen idea de cuánto tiempo les llevó la obra desde que se inició aproximadamente? ¿Para cuándo estaría finalizando la misma? La idea de terminación, tenemos que terminar sí o sí para la feria, para la feria de artesanos, ¿no es cierto? Pero yo calculo que en 10 días más ya va a estar finalizando. Bueno, más o menos es el plazo que nos proponemos nosotros, pero todo depende del tiempo. Bueno, que ahora no está jugando una mala pasadita, pero yo creo que ya hoy los chicos están trabajando a full, los albañiles, patrón, que ya está colocando ya más de la mitad del techo, así que bueno, yo calculo que ya entre mañana y en esta semana ya se va a terminar la colocación del techo. Y bueno, después van a quedar los talles, nada más, de cerramiento, de abertura, de todo el tema de ventana. Y bueno, pero eso lo vamos viviendo en el gran curso del tiempo. Pero la idea es tener el techo como para poder ocuparlo ahora para la feria de los artesanos, que va a ser el lugar de Peña, ¿no es cierto? Muy bien, en relación a esto, ¿qué podemos saber de la feria de artesanos? Bueno, no, ya está todo organizado, según Eitel, que es la que coordina todo el tema artesano, así que anoche en una reunión ya expuso todo lo que está todo bien, que está todo organizado, así que bueno, y nosotros nos toca generalmente la parte de bar y un montón de cosas que hay que hacer, no es cierto, así que bueno, eso también ya lo tenemos organizado, ya un 80%. Jorge está en la parte de lo que es Peña y todas esas cosas, también ya están los conjuntos todos programados, lo que es comida, lo que es... yo creo que ya estamos bien encaminados. Muy bien, en agenda general en el club, ¿qué tenemos pasando la feria de los artesanos? ¿La cena del Día del Amigo o algo por el estilo? Sí, 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 ya estamos mezclando todo porque bueno, ya otra gente ya está organizando lo que es el tema de la fiesta del Día del Amigo, y bueno, y después ya es así, ¿viste? Nosotros no paramos, tratamos de que el club siga funcionando, pero generalmente para generar recursos, ¿no es cierto? Porque todo lo que generamos siempre va en obras, así que necesitamos de hacer que esto funcione para seguir trabajando. ¿Del Bingo para noviembre qué tenemos? ¿Podemos saber algo? No, simplemente contar que se está vendiendo muy bien, que los vendedores están haciendo un excelente trabajo, se está vendiendo muy bien, así que bueno, eso siempre va al agradecimiento a la gente que nos acompaña, comprando el bingo, tanto ese como el binguito solidario también, que la mayoría de esos aportes están destinados a lo que es el binguito, ¿no es cierto? Muy bien, Coqui, ¿tienen alguna obra en puerta, además de la que estamos viendo aquí en la nota? Primero vamos a terminar con esta, y nos quedaría terminar lo que es la parte del tapial, que bueno, hicimos, no 50%, pero eso, vamos a continuar, apenas terminamos esta obra, seguramente vamos a terminar con esta, y bueno, ya se nos va a ocurrir otra cosa seguramente.